Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en la bodega de Burlington El día de hoy les quiero enseñar que ya llegaron todas las carteritas de regalo Miren todo esto Esta trae el tarjetero y creo que esta es una muñequera 25 dólares solamente Eso no es nada, siempre digo eso, ¿verdad? Eso no es nada Esta es de 23 dólares, muñequera Tiene sus diamantitos ahí Bien hermosa también Esta es de las grandotas Tiene un compartimento ahí a la parte de mero enfrente Imagino que pueden meter algo No sé, el celular o algo Pero no, no lo metan ahí porque se les va a salir Este es de 23 dólares Trae el monederito este Y esta es una carterita solamente Dobla ahí Me gustaría enseñárselas Pero están amarradas Tienen esta otra Creo que es la misma cosa, ¿verdad? Esta tiene rosadito y cremita Y es del mismo precio, me imagino 23 dólares A ver, vamos a esculcarle hasta atrás a ver si todo es lo mismo Y al parecer sí Esta ya la miramos el otro día Aquí está una crossbody De 28 dólares Esta viene con su correa amplia Y al parecer solamente tiene un cierre ahí La tienen en gris Puro gris Tienen más Y creo que todas van a ser así Esta tiene las G en negro Ok, ya revisé todas estas Y son de estos dos colores solamente En rosadito De 25 Y aquí la tienen en este color También por 25 dólares Estas de aquí son carteritas Pero claro, ya vienen en su cajita Listas para darlas de regalo 20 dólares Y tienen mucha así en este otro color Del mismo precio La mayoría son en este color Pero van a llegar en colores diferentes Esto como quien dice Es el principio De todo lo que llega para Navidad 10 40 dólares Miren qué bonita Tiene cierre en la parte de arriba Carteritas de la marca CK 50 dólares por esta Tiene su correa en verde Y no estoy segura Si esta ya la miramos Es de 60 dólares Correa amplia en verde Cierre en la parte de arriba TK&Y En 50 Esta solamente es un cierre En la parte de arriba Este color me encantó Pero creo que no va a ser Marca reconocida Es de 20 dólares Y es así nada más Compartimento aquí Trae esto incluido Y este otro compartimento A ver esto en azul Es un azul muy hermoso Es dos piezas en uno Que vienen estas dos piezas incluidas Y sale a 25 dólares Igual no es marca reconocida Pero está muy bien Por ese precio La marca Aquí está Es la TR Está bonita Y aquí de este lado Miré algunas de la marca Kias Que son esta mochilita En rojo Sale a 40 dólares Y es de las pequeñitas Mucha Tommy el día de hoy Y lo he notado en diferentes tiendas Que está llegando bastante 25 dólares por esta Un compartimento ahí Y esto Y esta DKNY Correa amplia Tiene su monederito ahí Y esta sale a 40 dólares Qué bonita Esta me encantó Tienen 10 Tienen mucha bolsa el día de hoy Oh, es una Calvin Pensé que iba a ser como una Adidas O algo así Esta es de 30 dólares Cierra en la parte de arriba Tiene aquí otro cierre Qué bonita Una Kias con brillitos No sé si alcanzan a apreciar el material Tiene bastante brillo Sale a 35 dólares Esta tiene dos compartimentos a los lados Cierre al centro Slings Slings Pensé que era mochilita al principio Pero no lo es Se cruza de aquí a aquí Y son de la marca Betsy Johnson 18 dólares por esta 18 dólares por esta Y la tienen así En este otro color Daisy Fuentes Ya hace bolsas No había mirado una de estas Dos compartimentos a los lados Un cierre al centro 25 dólares por ella Está de buen tamaño Está de buen tamaño Mucha Rossetti Están hermosas 15 dólares por esa Tienen bebé En 35 Esta solamente es un cierre En la parte de arriba Y trae su correa Para hacerse crossbody Otra Yes Idéntica De la negra Que les enseñé hace ratito Y esta es una mochilita De la marca Anne Klein 25 dólares por ella Abre ahí Está bien hermosa Se me hizo hermosa Esta De la marca Yes Tiene su cadenita así Y sale A 38 Y miren Aquí la tienen también así Qué bonita 40 dólares por ella Igual la correa Es idéntica Estas son como Cangureritas De la marca Kenzie Por 10 dólares En verde Y tienen Estas mochilitas Que están preciosas Miren todo ese detalle Qué bella Sale a 20 dólares Y estas floreaditas A 20 también Esta de la abejita Está hermosa Les enseñé esta Pero se me pasó esta Me gustó el color Nada más que no tiene El precio En ropita de mujer Ya está llegando Todo lo de brillitos Todo eso Que se usa En estos días Aquí está esta Que es de 12 dólares Y la marca Y la marca es Love Scarlet 12 por esta La marca es esta Eso Paris La tienen en este otro color Mediano Y parece que grande Este es un poquito Este es un poquito diferente Es de Sarah Michelle Y es de 15 dólares Si es diferente Verdad Si Este está bonito 20 dólares Por él En este color Café Bien hermoso Y a ver Este abriguito Que está aquí Está muy hermoso También La marca es esta 35 dólares Y parece que lo tienen En todos los tamaños También así En ese color Por el mismo precio Sudaderitas De 25 dólares De la marca Tommy Hilfiger 25 por esta La tienen En mediano Extra grande Y estos son Tommy's Miren que hermoso color Es de 25 dólares Tendrá el loguito En alguna parte Tiene la banderita Ahí Que bonito Que estos bracitos Son mis preferidos Siempre vengo Y los esculpo Otra Sudadera De 25 dólares En verde Uh Esta me encanta Es en tamaño mediano Y es de 30 dólares Que bonita Que es este pelito Se estará deshaciendo El hilito de ahí No Eso se puede cortar Súper fácil La tengo que buscar En mi tamaño Esta es pequeña De 20 dólares Hay que ver Sudaderas O más bien Suetercitos 13 por esta De la marca Yes Y en amarillo Como pollitos Pintados Vamos a andar Esta es de 25 dólares No sé No sé si estos No sé si estos Se los enseñaron Una de las veces Que les grabé Aquí en Burlington Pero están súper calientitos Son de la marca Tommy 40 dólares Por este Tiene su bolsita ahí Para meter su celular Tienen aquí otro calientito De la marca Reebok En tamaño grande Ay estos me encantan A mí para el frío 25 dólares Por este Aunque aquí Casi no hace frío Pero de todas maneras Los que hemos vivido aquí Toda nuestra vida Creemos que estamos Como en Alaska Nos andamos congelando Este es de 10 dólares TK&Y En rojo Que está muy bello Y bien suavecito también 25 por este Me hubiera gustado Que las letritas Estuvieran en otro color Este es así De la marca Champion También muy bonito 13 dólares Siento como que el cuello Va a ser alto ¿Verdad? Este está en un gancho Que dice Jordan Pero no es uno Columbia Y sale a 25 dólares Cierra en la parte del frente Juicy en gris Qué bonito Si le hubieran puesto Las letritas esas Aquí En este color Hubiera estado precioso 15 dólares Le acabo de robar la idea Al Tommy Que acabamos de mirar 20 dólares Por este De la marca Nike Es de hombre Se me figura Como que fuera de hombre Pero no Es de mujer Pumas mis amigas Mucho suetercito Miren este Champion Con las estrellitas Así Es un color morado Pero fuerte Bien hermoso 15 dólares Por él En tamaño grande Me encanta En este otro bracito Tienen las sudaderas O suetercitos De 27 dólares En mediano Chico Y chico Qué bonito ¿Verdad? Y aquí dentro Como pueden ver Está Llenísimo Mis amigas Apretado De suetercitos Tommy A ver Este otro rosadito También Qué marca es Mafia Y sale A 15 dólares Ay Este Es como Estar en un sueño Bien rico Está bien Suavecito Y bien calientito 20 dólares Por este Y tienen uno Aquí en verde Es de 22 dólares Y la marca de él Es Anne Klein Así Tiene sus botoncitos Ahí De 17 dólares More in love Este otro Es un yes Pero abierto De la parte del frente 30 dólares En tamaño extra grande Miren este Me gusta Cierre todo En la parte del frente Y la marca Es esa Sale a 17 Un bebé De 20 Uy Esta está muy bonita Me gustan las florecitas Que tiene ahí El precio de ella Es de 17 dólares Y para las que les gusta Así lo peludote Y bien Pero bien extra 30 dólares Por este Qué bonito Miren lo que tienen aquí Qué bonitas curiosidades Este es de 8 dólares Me imagino que prende Alguna lucecita adentro Esta otra 8 dólares También Tienen otras más Grandecitas En 9 Qué bonito Y estos chiquititos En 6 ¿Qué es este? Popperi 10 dólares Por este Huele bien rico Como a canela Algo bien rico Rico Una velita de Gingy En 6 dólares Y estos también Están bonitos En 6 Tienen velitas Todas Huelen riquísimo A ver esta Esa huele muy Pero muy dulce Me gustan Que estén dulces Pero no tanto Así como esa Este Popperi Es el que más me gustó Ahora sí Tienen hileras E hileras De Chamarras De mujer A ver Está esta Tommy Que es así Vamos a empujarlas Para allá Para poder Enseñarles Está llenísimo 50 dólares No es muy gruesa La siguiente Es esta De la marca Zero Exposure Y es de 40 dólares Madden Girl Con un gorrito Bien peludito De 30 Mucha chamarra negra Parece que esto Es lo mismo Centigrade Es la marca Y esta Es de 30 dólares Peludita Bien larga Bien bonita Calvin En este color Cremita O off-white 60 dólares Por ella Está bien Pero bien esponjada Y esta Es de la marca Frederick Rose En 20 dólares La marca Calvin 50 dólares Por ella Esta tiene Gorrito Pero el gorrito No se le puede quitar Esta se les enseñé La vez pasada Si anduvimos aquí A ver Vamos a mirar Algo con color Porque hasta ahorita Hemos mirado Pura negra Esta es en mediana Que es así Larga Y la marca De ella 50 dólares Jessica Simpson Creo que ando Buscando una así Pero marca Yes Este año No miro mucho A Michael Kors Esta es Tommy Larga En tamaño mediano 70 dólares 70 dólares Por ella Andaba buscando Ahorita Michael Kors Y como que Tienen muy Pero muy poquita Ellen Tracy Mediana Sale a 30 A ver Vamos a darle así Por encima A ver si miramos Luego se les mira La MK En el brazo Son las que me han Estado pidiendo más Esta es tamaño Grande Y es de la marca Yes 60 dólares Por esta Otra Tommy Sale mis amigas Vean todo lo que Les ponen ahora Este es de 60 dólares Les ponen esto Y luego todavía Esto Es así Con blanco Al frente 35 dólares Por esta De la marca Stilmer En tamaño Extra grande Una Tommy En blanco Que está hermosa También es tamaño Extra grande Y esta sale A 50 dólares Ando en el tamaño Extra pequeño Tienen náutica De las que van En bolsita Esta Sale a Solamente 49.99 Pero si mis amigas Definitivamente Creo que aún no Llegan las Michael Kors Que son las que Más me han andado Pidiendo Pero ya en unos Diguitas Creo que llegan Bueno eso esperemos ¿Verdad? Este está bonito El color Riley and James En 25 Ok mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Mi placer Andar con ustedes Ya saben que si quieren Algún tamaño específico Díganme su tamaño Y venemos a buscar A ver que encontramos Ok Recuerden Contáctenme por Whatsapp Al 623 332 9674 No llamen Porque usualmente No acepto llamadas Pero mensajes Todo el día Ando contestando Uy Esta está bonita En tamaño pequeño 70 dólares I No 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 Gracias por ver el video.